Luego, aquí, se muerimos de... La calzada romana de la que yo he hablado, que la conocí, no era adoquín como lo que hay ahí en la línea de cantar, no, eso es adoquín. No era adoquín, era en Peña. Era tierra como en Santillano, que era en mi canto real. Entonces, le acordé porque pasé por ella y... Luego, ¿qué ha pasado? Pues las criadas por un lado, que se han llevado tierra, el otro todo, pero luego han rellenado para hacer esto que han hecho ahora. Y eso, cosa que no hay. Si hoy, excavaríamos, como hacen estos antrólogos y yo así, pues se parecería ese calzada. Seguro, seguro que estaría. Porque esto venía de Castilla. Era cuando se comunicaban por carretera, y luego producía la presión de gente con trigo y con todo eso. Y entonces venía a Santillano, que era la capital de las espinas. ¡Gracias! ¡Gracias!